Recientemente se acaba de estrenar una nueva película dentro del servicio de streaming conocido como Netflix, siendo que llegó a la película titulada La Isla Negra para contarnos la historia de Jonas, un chico que se involucra poco a poco con su maestra, siendo que descubrirá que ella tiene una venganza planeada contra toda su familia, por lo cual luego de haber visto esta película de poco menos de dos horas de duración te iré lo que pasó al final y además hablar de lo que podría pasar con todo esto, está de más decir que se vienen serios spoilers de la trama, dicho eso ahora sirve para algo de comer, algo de tomar y ponte cómodo que esto empieza una buena vez. Primero recordemos lo que pasó al final de esta película para luego ver qué pasó en el desenlace y además hablar de momentos importantes, como recordarán en los minutos finales Jonas descubre que la madre de Elena trabajaba antes en la escuela en la que él estudia, siendo que al llegar a su hogar Elena trae a su abuelo de regreso a casa, esto claro con la intención de que este señor vea todo lo que hará con su nieto, así que invita a Jonas al jardín mientras que pone al abuelo inmóvil en la ventana para que vea todo, siendo que esta chica le entrega un café a Jonas para que lo tome y así se quede noqueado. Mientras están tomando el café, Elena revela que su abuelo tuvo un romance con una señora, dicha señora trabajó en la escuela donde él estudia, esta señora tuvo una hija la cual era Elena, o sea ella misma, y que además descubrió que el abuelo de Jonas acabó con la vida de su madre, así que ahora quiere venganza, y cuando estaba ahogando a Jonas en un estanque, el abuelo la distrae para que Jonas escape de sus brazos y así se pueda salvar de morir, pero Elena no quiere dejarlo, así que lo sigue hasta la casa, donde Jonas agarra un pedazo de cristal y acaba con la vida de esta señora, luego de esto damos un salto de tiempo y vemos como Jonas al parecer está en un bote con rumbo desconocido, siendo de esta manera que se termina la película de la isla negra, con esto mencioné y recordado, ahora si pasemos a ver qué pasó al final de esta película, y además hablar de lo que podría pasar con todo esto. Primero para empezar hay que hablar de la identidad de Elena, la cual va ligada con la escena inicial y que a su vez explica todo lo que pasó en el final de esta venganza, y es que si recuerdan al inicio de la película había una señora la cual estaba siendo atacado por un perro, este acto obviamente era influenciado por un hombre, siendo que dicho hombre no era más que su amante llamado Fiedrich, el cual en un futuro se convertirá en el abuelo de protagonista llamado Jonas, y a pesar de que una pequeña Elena no miró este acto, supo que su madre murió por culpa de su amante, por cual habría preparado su venganza desde ese momento, para quitarle todo lo que quería Fiedrich, debido a esto ella acabó con el hijo de este señor, pero no contenta con eso habría querido también acabar con su nieto. Terminando en todo lo que vimos al final de esta película, con Jonas a punto de morir ahogado a manos de su presunta tía, ya que al ser la hija legítima de su abuelo la convierte directamente en su tía, algo que sin duda se recordará a la serie de Dark dentro de Netflix, donde el protagonista llamado Jonas tiene una relación con su tía, solo que en la serie se llama Martha, sin duda eso queda como una gran referencia a la serie de Dark. Por otro lado tenemos la escena final de Jonas al parecer yéndose de la isla, ya que al descubrir que su abuelo realmente era un asesino no habría soportado quedarse con él, terminando así que se encuentre con una chica que usa imperneable amarillo, obviamente ella siguió ya que pensaba que Elena seguía con vida, pero únicamente era una chica del barco, la cual le hace ver que su isla estaba manchada con algo negro, esto también podría ser una referencia a Dark, únicamente por la mancha, y lo que sí sería una referencia directa es el imperneable amarillo, lo cual era un símbolo dentro de la serie de Dark, ya que los protagonistas lo usaban constantemente. Ahora bien lo que podría pasar es que Jonas ya no regresa a la isla con su abuelo, siendo que empezaría su vida desde cero en un nuevo lugar, libre de cualquier venganza que lo pueda perseguir. En lo personal me apareció una película que apuntaba más, pero se quedó a medias, lo que más me gustaron fueron las referencias a la serie de Dark, sin duda me hizo recordar mucho a esa historia. Deja en la caja de comentarios que te pareció esta película titulada La Isla Negra, estoy ansioso por leer tu respuesta. Ya finalizando con el video no olvides dejar tu like si te gustó este contenido, suscribirte si aún no lo estás para que te enteres de nueva información de películas o series de momento, también alguno que otro anime, y si deseas comparte este contenido para que sí pueda llegar a más personas. Dicho eso, ahora sí me despido y nos vemos en otra ocasión. Gracias. 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 Gracias.